Hola amigos, bienvenidos a un video más de amantes del coleccionismo. Me da mucho gusto volverlos a saludar. Pues en esta ocasión les quiero mostrar algunos ID's que tengo en mi colección y hablar un poquito sobre los ID's. Les voy a mostrar uno que me acaba de llegar. Me llegó hace como una o dos semanas más o menos. Sé que muchos de ustedes ya han de tener todos estos en su colección. Por ahí déjenlo en los comentarios. ¿Qué opinan de los ID? ¿Por qué a ustedes les gusta coleccionar los ID? ¿O por qué no les gusta coleccionar estas piezas que son los ID? Recuerden que el año pasado, si mal no recuerdo, empezaron a salir los ID en la caja de básicos. Que me parece que la caja de básicos es de 72 piezas. Y nos empezaron a poner lo que es obviamente el TH básico, el Super TH. Y pues nueva cosa que Mattel puso fue el poner también los ID en las cajas de los básicos. Pero pues bueno, voy a empezar hablando un poquito sobre lo que son los básicos que nos salen en las cajas. Le digo básico porque obviamente pues son versión básica en el sentido de que no tienen llanita de goma, ¿no? O sea, no son tan, ¿cómo les diré? Pues tan llenos de ese apego en muchos de los modelos que sacan en ID. Porque recordemos que los Super son mucho más cotizados en el aspecto de que pues obviamente traen pintura en Spectra Flame, traen llantitas de goma y sacan modelitos muy coleccionables en lo que son Super. En ID pues, por ejemplo, aquí tengo uno que salió en este año, si mal no recuerdo. Bueno, no en este año 2022, en el año pasado. Que es este Pagani Waira. Espero que ahí lo puedan ver un poquito. Estas piezas son las que nosotros nos llegan a salir en las cajas de los básicos. Este, que también son muy, muy difíciles de que salgan. No en todas las cajas salen los ID. También viene uno por caja. Entonces, sí son muy, muy difíciles de que los consigamos en tienda. Es algo de lo que nos puso Mattel en el año pasado, de que podemos obtener estos ID. En lo personal, me gusta coleccionar estas piezas. Me gusta coleccionarlas por la pintura que traen. Es una pintura muy brillante. Una pintura muy, muy, muy reluciente. Aunque no trae llantita de goma. Pero la basecita que ya todos conocemos, que viene así. Para que la podamos poner en una pista que también salió el año pasado. De hecho, yo tengo ahí la pista. Y la podemos, podemos correr los auditos virtualmente. Este es el tipo de tarjeta que nosotros recibimos. Que nosotros podemos encontrar en cada caja. De los básicos de 72 piezas. En lo personal, solamente colecciono los ID que me gustan. No colecciono todos. No trato de juntar todos los que salen en cada mes. De lo que son las cajas de los básicos. Si me llegasen a gustar todos, obviamente sí los, sí los, sí los, sí los junto. Por ejemplo, tengo, me parece, la mayoría de cuando salió el ID de Batman TV Series. Esos, tengo la serie completa. Pero, solamente trato de coleccionar los que más, más me gustan. Por ejemplo, de este año me gustó el Pagani Huayra. También les voy a enseñar otro que me gustó de este año. Que es un Porsche. Pero, este, ahorita que se los muestre. Voy a voltear la cámara porque no me está gustando como se ven los ID. Bueno, como, como se muestran. Que es este porchecito. Entonces, este, ahorita les voy a estar mostrando. Déjenme voltear la cámara para que se los muestre. Y solamente saqué algunos. Ya que, pues, no tengo, no los tengo todos exhibidos en mi casa. Por, pues, no tengo mucho espacio para, para tener mi colección muy bien exhibida. Como a mí me, me gustaría. Y la mayor parte de las piezas las tengo en cajas. Entonces, solamente tomé algunos ID que tengo aquí a la mano para que se los muestre. Para que veamos un poco de las diferencias que, que tenemos en los ID. Vamos a estar viendo los ID que nos llegan en tienda aquí en México. Los ID que salen en Estados Unidos. Y los ID que, pues, obviamente salen en las cajas de los básicos de 72 piezas. Vamos a ver la tarjeta internacional y la tarjeta, la tarjeta americana. Que son algunas diferencias de, de las piezas que nosotros podemos encontrar para nuestras colecciones. Hay muchos de nosotros que nos gusta coleccionar tarjeta nacional y tarjeta americana. Y cómo es que son las, las tarjetas diferentes o en qué cambia. Entonces, les voy a estar mostrando algunas piezas y algunas diferencias de lo que podemos encontrar. En estos ID. Solamente volteo la cámara y ahorita vamos a ver estas piezas. Y les voy a estar enseñando ese último ID que recibí. Y los ID que vienen en camino. Que son unos modelos muy, muy bonitos. Y obviamente, pues, no tienen que faltar en la colección. Así que, ahorita les muestro los ID que tengo aquí. Pues, listo amigos. Ya volteamos la cámara. Y como les comentaba yo. Este es uno de los ID que el año pasado salió. Y en lo personal a mí me gustó este modelo. Por lo que es la pintura. Como les comento, los ID tienen ese, pues, ese detalle o esa característica. De que la pintura es, 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 espectra flame. Es una pintura muy brillante. Y es algo de lo que caracteriza a los ID, ¿no? Esta es la basecita que traen los ID. ¿Vean? Y, pues, este Pagani me gusta coleccionarlo. Como les comento, no colecciono todos los ID que, que llega a sacar Mattel. Solamente colecciono los que más me gustan. Por ejemplo, este Pagani yo lo tengo también en, en Super. Pero este ya es el Pagani Huayra Roaster. Y este solamente es el Pagani Huayra. Este viene convertible y este viene totalmente cerrado. Pero es uno de los modelitos que, en lo personal, a mí me gusta coleccionar. Y, pues, obviamente este lo tengo en Super. Y es uno de los modelitos que me gusta a mí coleccionarlos. Otro de los modelitos que me gusta, o que me gustó, del año pasado, fue este Porsche. La verdad, la pintura se ve muy bonito. El modelo está muy padre. Y fue uno de los que también me gustó. Y, obviamente, pues, lo tengo que tener en, 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 en mi, en mi colección. Y algo de los que le quería yo, les quería yo comentar sobre lo que les estaba yo diciendo. Es que hay diferentes, ah, diferentes tarjetas. Por ahí pueden ver algunos modelos de los que yo tengo en mi colección. Por ejemplo, tengo el Tesla Zero Truck, que lo tengo abierto. Se los voy a estar mostrando en un rato más. El Honda Civic, que fue uno también de los que me gustó. Por ahí, este, tengo el, el de Darth Vader de Star Wars. Tengo el de Joker. Que ese modelo, la verdad, sí, 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 fue muy solicitado. Tuvo mucha demanda, la verdad, tuvo mucha demanda. Fue muy buscado ese, ese Bone Shaker. Entonces, pues, obviamente, lo tenía que, que tener en mi colección. Porque es un, aparte del modelito, créanme que si no lo tienen en su colección, consígalo, es un modelito muy bonito, viene muy detallado, viene con un diseño muy, muy bonito. Entonces, pues, les recomiendo que lo, que lo consigan. Espero que lo puedan conseguir, porque la verdad, sí. Yo, al menos, los que traigan, sí, se fueron, pero rapidísimo. Entonces, pues, espero que lo puedan conseguir. También el, el, el Arkham de Batman fue otro de los modelitos que me gustó. Recuerden que este también ya salió en TH básico. Un TH básico muy bonito también. El, el TV series, el Batimóvil, que fue uno, una primera edición que salió en ID. Fue uno de los primeros. Y por ahí tengo otros. Por ejemplo, tengo el Bugatti Chirrion, que ahí no aparece. Tengo el Nissan Skyline. Tengo el Lamborghini Centenario, en color rojo, que también ahí los tengo en mi colección. No aparecen aquí. Y tengo también este Porsche 918 Spyder, que también fue uno de los que se, se cotizó bastante. Y hasta la fecha se sigue cotizando este modelito, eh. La verdad, es un modelo muy coleccionable. Es un modelo muy bonito. Entonces, les recomiendo también que, que si lo consiguen, pues, obviamente, manténganlo en su colección. Porque son piezas que, que realmente, pues, yo me imagino que con el tiempo sí se van a, se van a escasear. Y obviamente va a incrementar su, su precio. Pero bueno, vamos a lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuáles son los ID que salen en las cajas de los básicos? Recuerden que, si mal no, no, si mal no recuerdo, eh, Mattel empezó a poner ID en la caja de los básicos. Me parece que hace un año, dos años, por ahí déjenlo en los comentarios. Recuerden que todos podemos aprender un poco sobre esto del coleccionismo. Pero hace un año, dos años, Mattel empezó a poner estos ID en las cajas de los básicos. Que es algo que, que, que ya incluye, aparte del TH básico y del Super Treasure Hunt, también ya incluye los ID. Entonces, la verdad, son muy difíciles de conseguir en tienda. Porque son piezas muy, muy demandadas, en el sentido que son muy buscadas y, obviamente, muy difíciles de conseguir. Entonces, yo la mayoría de las piezas, si no las encuentro en tiendas, las tengo que comprar. Este, y estos son los ID que llegan en la caja de los básicos. Ahora bien, esta pieza que yo tengo aquí en la mano, es, este, es un, una tarjeta, digamos, la tarjeta que nosotros recibimos en, en las cajas. Sí, la tarjeta, la tarjeta nacional. ¿Por qué? Porque hay algo que diferencia entre la, las cajas que salen en básico en Estados Unidos. Que es, por ejemplo, esta. Esta parte de ser tarjeta americana, como dice aquí, Warranty for Life, o garantía por vida, es algo que caracteriza a la tarjeta americana y la tarjeta que nosotros recibimos aquí en México. Sí, en las, en las, en las cajas, allá les va a salir con este logo de Warranty for Life. Pero, aparte, esta viene con Factory Sale. Viene con el sticker de Factory Sale. De hecho, aquí trae 2021, porque este modelito salió ahí, en el 2021. Hay algo que también nos enseña aquí en la parte de atrás. Si mal no estoy. Este es de la caja H. Entonces, este ID salió en la caja H. Es algo de lo que, todo esto, todo esto les comento, porque todo esto influye en el precio también. Un ID que nosotros recibimos con tarjeta nacional, con tarjeta de aquí, de la que sale en nuestro país. Y un ID con tarjeta americana, incrementa su valor. Y cuando trae el sticker de Factory Sale, incrementa un poco más su valor. Dependiendo también el modelo y la demanda del modelo. Pero sí influye mucho. Entonces, hay muchos, como les comentaba, hay muchos que coleccionamos ambas tarjetas. Pero, obviamente, pagamos más por una tarjeta que traiga Factory Sale Sticker. Y que diga aquí, Warranty for Life. Pagamos más que una tarjeta como esta. Entonces, obviamente, todo eso influye en el costo que nosotros llegamos a pagar en las piezas. Aparte del modelo, obviamente. Hay modelitos que sí suben mucho porque son muy coleccionables. Y hay otros, por ejemplo, otros IDs que salieron en el 2021. Que yo, en realidad, sí los tuve, pero no me quise quedar con ellos porque no me gustaron. Entonces, esos, en realidad, no me gusta coleccionarlos porque son modelos hasta... ¿Cómo se diría? Por ahí, modelos no existentes o con licencia. Entonces, pues, obviamente, no me quedo con ellos. Es algo de lo que les puedo yo compartir sobre estas tarjetas. Ahora, vamos con los ID que nosotros podemos encontrar en las tiendas aquí en México o en nuestro país. Los ID que nosotros podemos o recibimos aquí en nuestro país son estos. Estos, vean, con este tipo de tarjeta, con este tipo de burbuja. Estos llegaron en las tiendas Chedraui porque ni en Walmart a mí me tocó verlos. Tal vez sí llegaron, pero, pues, obviamente, a mí no me tocó verlos en Walmart. Los encontré en Chedraui y en Sandbox. Me parece que en Sandbox también llegaron a encontrar estos. Ok. Entonces, estos son, por ejemplo, este es el Batman TV Series y Nissan Furlady Z. Estos son los ID que nosotros recibimos aquí en nuestro país. Estas son las tarjetas que nosotros, a nosotros nos llegan. Entonces, es algo de lo que les puedo compartir, amigos. Estas tarjetas, pues, a mí me tocó encontrarlas en Chedraui. Y entonces, es algo que les quería comentar respecto a estos de cajita. Estos son los que salen en Estados Unidos para los americanos. Los ID de allá salen en estas cajitas. En esta cajita cuadrada. Es un poquito del diseño de la cajita. Vean. Un poquito de la información. Y, obviamente, también esto influye mucho, mucho, también en el precio. Estas piezas en cajita se cotizan más que las que nosotros llegamos a obtener aquí. Por ejemplo, este ID del Batman en cajita. Se llegó a costar hasta en 300 pesos. Y, este, en este tipo de tarjeta, en 200 pesos. En, entre 200 a 250 en este tipo de tarjeta. Y, en este, llegó hasta en 300 pesos. Entonces, obviamente, todo eso influye en el precio, en el valor. Y, hay varias cosas que, como les comento. Por ejemplo, este yo lo tengo en cajita. Y, en, 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 en este, en este tipo de blister. Porque me gusta coleccionar, este, las variantes, por decirlo así. Y, este es el ID que les quería ya mostrar. Vean. Este es el más reciente que a mí me acaba de llegar. El más reciente. En, en esta serie de este Chevy Belair viene el Porsche 911. En color oro. Muy, muy bonito. La verdad, muy precioso. Y, también viene el Nissan Scanline. Que salió en serie de Rápido y Furioso. Y, la verdad, se están cotizando bastante esos dos modelitos. Bastante, bastante. También viene la Raptor. Híjole, esta serie sí se la rifó. Honestamente, tiene como 4 o 5 modelitos muy, muy coleccionables. Espero que en unas dos semanas ya tenga los otros 3 modelitos que me gustaron a mí. Junto con este, que serían 4. Para que se los comparta de la misma manera. Y, los veamos más a detalle. Pero, la Raptor en sí, pues, es una de las que obviamente se va a quedar en mi colección. El Porsche 911 también se va a quedar en mi colección. El Nissan Scanline también se va a quedar en mi colección. No pude conseguir muchos. Entonces, va a ser muy difícil, muy difícil que lo deje yo ir ese Nissan Scanline. La verdad. Porque, sí, el precio sí estuvo algo cotizado. En realidad, ese Nissan anda entre 500 a 550. Imagínense. Entonces, pues, el Porsche anda sobre el mismo precio, más o menos. Ya les voy a estar mostrando cuando me lleguen. Ya ustedes, dejen ahí en los comentarios qué opinan de estos ID. Qué opinan de los modelos. Si a ustedes les gusta coleccionar. Si los coleccionan. Si no los coleccionan. Déjenlo ahí en los comentarios. Qué opinan sobre los costos. Qué opinan sobre ciertas demandas de los modelos. La verdad, amigos, yo que soy uno de los que me dedico también a vender. A veces es difícil dar un buen precio. Porque, pues, obviamente la mercancía a mí también me sale un poquito cara. Pero, bueno. Cuando trato de obtener buenos precios, pues, igual, doy muy buenos precios. De hecho, hago subastas, amigos, donde las piezas a veces no llegan ni al costo que cuesta la pieza. Y adelante. O sea, para mis clientes, honestamente, trato de darles de todo un poco. Hago álbumes de venta, hago subastas, hago rifas. Para que todos tengamos la oportunidad de obtener alguna de estas piezas. Y podernoslas quedar en nuestra colección. Y algunas, ¿por qué no? Poderlas vender para hacernos de otras piezas. Este es un modelito del que les comento que fue uno de los que llegó. De la serie más reciente que ha sacado Aidy. Y la verdad no me arrepiento. Porque vean la hermosa pintura que trae. Vean qué bonita pintura. Esos rines que ya son típicos en los Aidy. Si ustedes se dan cuenta, todos los Aidy lo traen. El mismo ring. Por ejemplo, este trae el mismo ring. Vean. Todos, todos tienen la misma característica. Excepto. Este Tesla. Que obviamente viene con el ring negro. El Tesla Cybertruck. Que también ya lo tengo aquí afuerita para que se los comparta. Tengo uno sellado y tengo uno abierto. Por ejemplo, aquí está el Tesla. Vean. Este es el Tesla. Esta es la basecita de Aidy. Esta basecita que dice Hot Wheels Aidy. Y pues este sí trae ring diferente. Vean. Y este en sí, pues le dejaron el mismo color. Que es el en acabado ZAMAC. Porque no tiene nada de diferencia, de diferente entre los básicos que ha sacado. Excepto por la parte de atrás y los rines. Los rines. Los rines. La verdad de esos rines que en los tres modelitos. Pues es lo único que cambió, ¿no? Vean. Este es el ring diferente a este. Me parece que este es el primero que salió. Este es el segundo que salió. Porque también hubo cambio de imagen. También Hot Wheels. El diseño de Hot Wheels era más angosto. Y ahora sale más grandecito, más anchito. Y pues el color del Tesla viene siendo el mismo. Y el acabado viene siendo el mismo en ZAMAC. Con la diferencia de que este trae como una moto ahí atrás. Y esto pues no trae nada, ¿no? Entonces, como les comento. Pues esto de, para mí al menos, lo que colecciono es lo que me gusta. Lo que me va gustando, lo voy coleccionando. Lo que no, honestamente, pues no me lo quedo. Pero sé que hay muchos, hay muchos de ustedes que les gusta coleccionar diferente a lo que a mí me gusta. Y pues, bueno. Todo, todo lo que saca Mattel. O todo lo que saca este tipo de autos, de modelos, de escalas. Y de todo lo que podemos encontrar. Muchas de las cosas son coleccionables. Y muchas de las cosas realmente vale la pena valorarlas. Y sobre todo, tenerlas en la colección. Por ejemplo, este modelito a mí me gustó. Desde un principio. Y obviamente también salió el Super. Vean. Este Super del año pasado. Me parece que es del año pasado. Este es el 55 Chevy. Esta es la TH. Aquí trae una TH. Que hace referencia a que es un Super Treasure Hunt. Que es lo que les comento. Viene también igual con la pintura Spectra Flame. Y trae llantita de goma. Estos traen su llantita de goma. Y otra de las cosas es que viene con la flamita en color oro. Este igual es un Chevy. Como menciona ahí en la cajita. Es un Chevy Bel Air. ¿Verdad? Vamos a mover esto un poquito para atrás. Y esta es la cajita. Pero este es un 56 Chevy Bel Air. Cambio un poquito en el año. Pero la verdad, amigos. Son modelitos que a mí me gusta. Y lo que me gusta. Obviamente se queda en mi colección. Pues listo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Es algo de lo que colecciono. Es algo de lo que tengo en mi colección. Y pues es algo de las variantes que existen en las tarjetas. En algo de lo que diferencian también los países. Hay unos que reciben diferente tarjeta. Diferente manera en los casting. Pero bueno, amigos. Espero que les guste el video. Recuerden. Vayan a darse una vuelta también en mi otro canal. De David Hunter coleccionista. Perdón. En David Hunter. Y vayan a darse una vuelta en mi perfil. De David Hunter coleccionista de Hot Wheels. Y no se les olvide, amigos. Comenten. Comenten. Dejen sus comentarios. Qué opinan de estos modelos. Suscríbanse. Dejen su like. Créanme que todo eso me va a motivar a seguir subiendo contenido. Y a seguir compartiendo lo que me llega cada semana. Y a seguir compartiéndoles algo de mi colección. Y pues recuerden. Nos vamos a estar viendo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!